Martín Leroy Gutiérrez, hace muchos años que viven en Uruguay, no nacieron en Uruguay, pero llevan décadas, podríamos decir, entre nosotros, sin embargo, han podido obtener la ciudadanía legal, ya hace muchos años ambos, pero no la ciudadanía natural, lo que le genera muchos problemas, que voy a dejar que ustedes mismos expliquen, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Cuál es el problema que viven miles de personas que están radicadas en Uruguay desde hace muchos años y no logran ser uruguayos plenamente? ¿Vas tú? Bueno, esto comienza alrededor de 2016, hay un cambio en los pasaportes, por un acuerdo que firma Uruguay, el Estado uruguayo firma con LOASI, que es la oficina que regula la aviación civil internacional, este acuerdo establece que en todos los pasaportes debe decir la nacionalidad o ciudadanía de la persona que porta el pasaporte. A partir de ese momento Uruguay decide que en el caso de los ciudadanos legales, va a decir la nacionalidad del país de origen de la persona, no va a decir ni ciudadanía legal, ni va a decir Uruguay, va a decir el país en el que la persona nació. Entonces sí tenemos personas que de pronto en su pasaporte de ciudadano legal dice que es de la Unión Soviética, Estado que ya no existe hace muchos años, o dice que es nacional de un país que ya no lo reconoce, no la reconoce como ciudadana o como nacional de ese país. Porque hay países que obligan a optar y si uno sacó la ciudadanía legal uruguaya, el otro país lo obligó a renunciar a su ciudadanía. Sí, por ejemplo, es el caso de China o es el caso de India o es el caso de Tayikistán también, por poner países que conocemos casos, hay miembros del grupo del colectivo Somos Todos Uruguayos que están en esta situación, han perdido su nacionalidad de origen, pero al no adquirir al momento que el Estado Uruguayo no los reconoce como nacionales, estas personas no son ni nacionales de su país de origen ni nacionales de Uruguay. Entonces, técnicamente son apátridas. Ese es un problema. Es como el problema más evidente, digamos, es como la punta del iceberg, pero realmente en el fondo hay otros problemas, digamos, que tienen que ver con la identidad. Por ejemplo, los menores de edad, nacidos en el extranjero, de padres no nacidos en Uruguay, tienen que esperar hasta los 18 años para hacerse ciudadanos legales, o mejor dicho, para hacer la solicitud. Y es una solicitud, siempre se les podría rechazar. ¿Y mientras qué pasa? Mientras son residentes permanentes. Por ejemplo, mi hija llegó acá con un año y ocho meses, va a cumplir 15 años dentro de poquito, y ella hasta el día de hoy es residente permanente. Es decir, tiene la residencia mientras permanezca dentro de Uruguay. En el momento en que ella salga, creo que si permanece dos años seguido o tres años fuera del país, pierde la residencia uruguaya. Vuelve como a su estado de extranjería original para el Estado Uruguayo. Y esto de ser apátridas, ¿qué perjuicios les trae en la vida diaria o a la hora de salir del país? ¿Cuál es el principal problema que enfrentan? Mirá, en realidad, los apátridas, si tienen un problema legal en cualquier aeropuerto del mundo, ¿a dónde los extraditan? ¿A dónde los deportan? A su país de origen. ¿Cuál es? Ya no tienen país de origen. Ya no tienen país de origen. Digamos, reconocible. Y Uruguay, que estamos acá, como que es un limbo que nos hace cargo de esas personas que salieron con un pasaporte uruguayo, pero que hoy no tienen una nacionalidad, porque Uruguay no nacionaliza. Porque hace esa pequeña diferencia entre ciudadano legal y ciudadano natural. Que es algo que es sabido, pero antes no sucedía esto en el pasaporte. Fue a raíz de este convenio con la OASI, donde todo es biométrico y el pasaporte tiene una falla. Porque tiene dos lecturas. Tiene punto, no sé, el país y punto UI. Si, por ejemplo, el mío dice punto CUP y punto UI, tiene dos lecturas y el pasaporte no puede pasar. Lo lee una máquina. No lo lee una persona que se da cuenta que esa situación existe. ¿Y este es un problema, digamos, original de Uruguay? ¿Se da solo aquí o es un problema que también pasa en otras partes del mundo? No, hasta donde sabemos. Porque no logramos, digamos, determinar si pasa en otro país. Pero hasta donde sabemos, solo ocurre en Uruguay. Es decir, hay otros países donde las personas tienen nacionalidad, más no la ciudadanía, o viceversa, digamos, como que hay distintas combinaciones. No siempre el que tiene la nacionalidad tiene la ciudadanía. La ciudadanía generalmente se entiende como los derechos políticos. Por ejemplo, hay países que no permiten que las personas voten en las elecciones presidenciales, en las elecciones internas, si recién en el extranjero. Entonces esas personas temporalmente tienen suspendidos sus derechos políticos, tienen suspendida su ciudadanía. Los niños que nacen en Uruguay son ciudadanos naturales, pero sus derechos políticos no los pueden ejercer sino hasta que cumplan los 18 años. Entonces esa parte de la ciudadanía está suspendida. Entonces Uruguay, hasta donde nosotros sabemos, es el único país en el que tienes la ciudadanía y tienes los derechos políticos, nosotros podemos votar, después de obtener la credencial cívica podemos votar, pero no somos considerados nacionales. Ahí está. Y el cambio concreto entonces que necesitan para que esta situación se solucione, ¿cuál sería? Lo primero que quisiéramos es que se arregle el pasaporte, digamos. Que es lo más sencillo porque de hecho los pasaportes, hasta el año 94, los pasaportes uruguayos a los que se les entregaban a los ciudadanos legales uruguayos, ponía ciudadano legal o ciudadano legal uruguayo en el campo nacionalidad o en el campo ciudadanía. Se puede llamar de las dos maneras. Entonces no había problema, ¿no? Tampoco había un sistema de lectura mecánico, por supuesto. Ahora, ¿el pasaporte de ustedes qué dice? En mi pasaporte, en el campo nacionalidad, dice que soy venezolano. Y el código que corresponde, como es un pasaporte de lectura mecánica o automática, el código que corresponde a mi nacionalidad dice BEN. Y el código que corresponde al país emisor del documento corresponde a UI. Entonces, cuando, a UYU, cuando pasa en lo que está explicando Iliana, cuando pasa en mi pasaporte por la máquina, la máquina dice, aquí hay una inconsistencia, el país emisor es uno, el país de nacionalidad es otro. Yo no podría tener un pasaporte de Uruguay si no soy uruguayo. ¿Por qué tengo un pasaporte uruguayo? Si no lo soy, según el Estado, que es quien me da el pasaporte. Además, Uruguay es algo curioso, que le atribuye a personas la nacionalidad de un país. Que ya no existe. O que no existe o que no le corresponde. El caso de una compañera del colectivo, ella es estadounidense, nació en una base militar estadounidense en Alemania, nunca ha tenido la nacionalidad alemana, no le corresponde, siempre ha sido estadounidense, pero cuando se obtiene la nacionalidad legal uruguaya, como Uruguay deduce a partir del lugar en el que nació, que ella es alemana, le coloca en el campo de nacionalidad que ella es alemana. Uruguay le está adjudicando una nacionalidad a esta persona que no le corresponde, pero que a Uruguay tampoco le corresponde. No tiene la autoridad ni la postura. Está para decir, esta persona es alemana, esta otra es soviética, esta otra es de tal parte. No le corresponde. ¿El colectivo ha podido comunicarse con Cancillería para ver si esto tiene posibilidad de cambiar? Sí, hemos hablado con todos los partitivos políticos, hemos estado en millones de reuniones en las comisiones de código, en las comisiones de derechos humanos, hemos estado en todos los lugares, hemos mandado carta a Cancillería también. El tema es conocido, es bastante conocido. ¿Y las perspectivas? Llevamos siete años. De hecho, este año, en septiembre primero y luego en diciembre, cumplen tres años de haber sido ingresados en la Comisión de Códigos del Parlamento y en la Comisión de Derechos Humanos dos proyectos de ley. Uno presentado por los partidos de la coalición, otro presentado por el Frente Amplio, ambos que están intentando resolver la situación. Uno está más enfocado en los pasaportes, el otro está más enfocado en que Uruguay reconozca que los ciudadanos legales son nacionales. Es insólito darle derechos políticos y no tener la plena ciudadanía. Además, esto trae millones de problemas a nivel familia. Yo, por ejemplo, él tiene una niña chica, yo tengo dos niños, uno uruguayo y uno que nació en el exterior. Vamos al aeropuerto por puertas distintas. O sea, el chico tiene que pasar por una puerta por ser uruguayo y nosotros tenemos que pasar por otra para que no suenen alarmas. Después de haber viajado con el pasaporte uruguayo muchísimo tiempo, ahora tenemos esta problemática. O sea, es algo que afecta realmente emocionalmente. También tenemos un caso, digamos, quizás menos dramático, pero también bastante ilustrativo. Un compañero, él es de origen irari, obtiene la ciudadanía legal uruguaya, pero como su pasaporte, o como se supone que él es iraní, no le permiten abrir una cuenta bancaria en Uruguay. Y vive acá y trabaja acá. Si no fue el tiempo, Leroy Gutiérrez, Siliana Martín, ojalá sirva para plantear el tema y que puedan avanzar y solucionar este asunto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos, lo dejamos.